Esa luz llega así de esa manera, no te dé la culpa Cabrón o de sabana, así muy despreciado, por eso no te perdón de llorar Esa luz llega así de esa manera, no te dé la culpa Amores son de venta, amores de pasado, baby ley, baby ley, baby ley Bandoleo, bandolea, porque mi vida llora, prefiero vivir así Bandolea, bandolea, porque mi vida llora, prefiero vivir así No me encuentro con Dios, me emociona en el encuentro de verdad Y yo le decido, dame la parados, lo mismo yo nacer, yo beso en ti No me encuentro con Dios, me emociona en el encuentro de verdad Y yo le decido, dame la parados, lo mismo yo nacer, yo beso en ti Bambalea, bambalea, porque mi vida solamente, pero mi vida así Bambalea, bambalea